hola buenas en este vídeo os voy a hablar de una tier list que he hecho yo vale hablando yo de mirando todos los personajes más o menos y hablando un poco con otra gente también que opinan ellos de los personajes pero esta va a ser una tier list personal sobre y sé que vemos y vale mi opinión personal se parece a la de otras personas pero igual hay algunas cosas que no vale así que empezamos con ello vale daré también el porqué de cada una de las posiciones de los personajes vale a ver para empezar he hecho tres tir vale tierra tiene se y 10 doble s vale los tiras son los personajes que los veo normales vale que no son no son malos no son malos personajes vale algunos de estos se llevan en los equipos de esos elementos vale pero no son algo por lo que tengáis que hacer error digamos vale a no ser que los queráis por waifu por fútbol o lo que sea vale vale entonces por qué están estos personajes aquí training vale que hace training aquí cuantos de la única hiler si miráis los estás los tienen muy altos los estás pero las skills que tiene las comparas con las de los demás y lo único que tiene es la cura y una cura que cura 25 por ciento de la vida al grupo vale pero no se ha habéis fijado pero las skills tienen un coste y cuando lo haces una vez sube ese coste y luego vuelve a subir o sea a un momento que no 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 podéis depender de una cura vale o sea y para eso tenemos también otro hiler de de cuatro estrellas el rimuru con el que empezamos vale la babosilla es un muy buen support de es muy buen hiler vale yo lo llevo de hiler con lo que me ha pasado toda la historia vale con ese rimuru no necesitamos un hiler por el error vale shizu que es lo que tiene shizu sus habilidades que es lo que me pasó en la tier list sobre todo tiene para cambiar la divine protection a solo secrets y aumenta el gage de los solo secrets en 5% y luego aumenta la evasión al stun 90% y se sube un poco el crítico un 15% vale luego hay otros personajes que sí que tienen buffos a sí mismos tochos vale shizu no veo que tenga unos buenos buffos a sí misma ni la veo como support ni o sea no no está al nivel de otros personajes que veréis luego en el tier de arriba vale luego explicaré el porqué la shuna pasa lo mismo es un dps que tiene o sea es literal una copia de shizu la shuna de rayo vale o sea la primera medida tiene lo mismo hace pero en vez de protection a secrets es de secrets a protection hace exactamente lo mismo y la segunda skill en vez de un 90% de evasión contra el stun es un o sea y un 15% de crítico es un 10 o sea es un 5% menos vale no no tiene es un poquito peor incluso que la shizu vale so wey eh tiene también lo de cambiar secrets en skills y aumenta el 5% del gage pero luego tiene un buffo de defensa de 20% y aumenta solo divine protection el daño de los solo divine protection hasta el final del combate en 5% esto puede valer más adelante para grupos de que se centren ahí en tirar lo de los of divine protection que son los de los de invocar los summons vale espameando de eso sobre todo igual puede usarse en algún grupo más adelante pero eso aún no aún no estamos ahí vale la minim nava esta la minim de tierra es la que regala el evento creo vale y pues tiene también lo de cambiar de secrets a divine protection 5% de gage y luego tiene un buffo de defensa no tiene nada excepcional vale o sea si va a tener los stats de un 5 estrellas incluso algo peores si es de los 5 estrellas que tiene menos stats pero no tiene más vale benimaru tiene pocos stats vale tiene de los que menos vida tiene diría ataque de ataque está bien ataques de los que más tiene pero sus habilidades si tiene un buffo absorbe ataque en 25% y aumenta el solo secret damage 10% y reduce el single target pierce power eso es que le hace que el enemigo pegue un poco menos no lo veo tan importante vale no no me acaba de gustar vale este benimaru para estar en el tier de arriba vale y luego la última las una que nos regalan que bueno no es muy para allá vale es tiene lo de cambiar de protección a skills y luego tiene un buffo de defensa nada nada remarcable vale ahora que entonces vais a ver cuáles son los personajes que he decidido poner en ese que son los que no están aquí vale pero ya voy a acabar o sea básicamente tier doble s van a ser todos los protectors vale los summons un rollo o sea si quieres de rol rolar por un protector más un personaje de los que hay en ese de ese elemento ese sería el inicio del rol al menos yo lo que me he quedado vale yo en mi cuenta por ejemplo tengo el caribdis que es el la quinta la quinta imagen que sale arriba vale que es el de espacio con el remuru tempest de espacio vale y luego aparte va a ser el gazel que es de luz ese señor mi regros vale entonces porque están estos personajes los s vale los doble s es son necesarios vale van a ser necesarios dan unos buffos a son la base de formar los grupos vale si no tenéis uno de ellos tienen menos ratio vale tienen un 1% en vez de un 3% que tienen los personajes y el pity de los de los protectors es de 300 summons en vez de 200 que tienen los personajes así que si no sacáis uno de inicio igual estáis varios meses sin ver ninguno vale por eso es importante sacar un protector mínimo mínimo un protector en el error vale luego ya lo que queráis la gente que incluso saca un ifrit y luego saca otro personaje no sea el mismo pero bueno que están bien vale no tienen un orden aquí los personajes vale de izquierda a derecha están todos en el mismo tier no tienen no el de la izquierda es el mejor y el de la derecha el peor no están igual vale entonces dejando de lado los los protectors que sabemos que son la base de los grupos porque aumentan aumentan los stats de esos grupos vale por ejemplo el que tengo yo el karybdis aumenta al espacio y al viento vale el daño y luego tienen skills cada uno de ellos pero bueno por la hora de alguna skill la kill más tocha que he visto yo es la de la ramiris que da que te llena la barra entera de del especial especial te lo llena entero a todo el grupo por ejemplo vale entonces los personajes vale que es lo que muchos estáis aquí diciendo porque están estos personajes arriba y esto trabajo vale empezamos por la derecha vale aquí sí que da lo mismo empiezo por la derecha por la miling vale la miling de viento vale es uno de los personajes más tochos de daño directo que hay vale o sea su primera habilidad aumenta la activación del solo combos daño en 60% es un montón un turno y aumenta su daño crítico en 20% durante dos turnos y luego aparte su segunda skill aumenta a todos los aliados la penetración de la guardia en un 40% que luego ya empezaréis a ver enemigos que tienen guardia que son muy pesados vale que no tenga penetración de guardia no le pegan en nada vale así que ayuda mucho la miling vale en eso y es un uno de los mejores dps vale hakuro vale el que estaría a la izquierda de miling que es lo que hace este señor vale baja la defensa a todos los objetivos un 25% eso es una burrada y aumenta en la misma skill aumenta el crítico o sea la probabilidad de crítico no el daño la probabilidad de crítico a todos los aliados en un 30% eso durante un turno a las dos vale pero y bueno eso es la skill base luego se pueden subir esta skill si llegan a más y la segunda skill decrementa el la posibilidad de contraataque del enemigo que también hay algunos enemigos que empiezan a pegarte contraataques y te partes vale o sea es un muy buen personaje para llevar en el grupo sobre todo de viento vale porque es de viento este es por ejemplo la miling con el hakuru con el veludora de viento y lo gozas vale lo gozas en ese grupo sería el mejor grupo de viento de en cuanto a cinco estrellas luego puedes añadir los de cuatro estrellas vale luego la xion que lo que hace aquí la xion vale la xion tiene un buffo a todos los aliados de 80% de peer rate y 20% de peace power vale o sea para atravesar la defensa del enemigo y hacer más daño y luego aparte la segunda skill pues un poco de support de aumentar la evasión contra el veneno en un 90% vale o sea no no van a poder meter veneno en ese momento vale pero bueno eso sería de los mejores dps de oscuridad vale entonces luego vendría ranga que ranga sería despacio y tiene lo de cambiar los soul secrets a soul of skills pero luego de segunda skill aumenta el peer rate en 10% y aumenta la penetración contra la guardia un 30% vale o sea como veis está empezando a ver ya aquí un algo no o sea en la mayoría de juegos gachas los buffos y los debuffos es lo más importante sobre todo cuando al inicio del juego no van a poner un personaje megatocho sabéis que va a pasar un mes te vas a dar con un personaje que va a pegar más que los de ahora y al segundo mes otro que pegue más entonces lo que se queda son los buffos y los debuffos por eso mi tier list es así vale por la misma importancia a las cosas que veo que van a durar más más a futuro que personajes que son puro daño y hasta bueno hay algunos que son puro daño que están aquí vale como la milim y ya lo hablaremos de otro vereta que lo que hace aquí vereta tiene lo de cambiar de divina y protección a soul secrets y luego la segunda skill aumenta la penetración de guardia en 40% y aumenta el peer rate un 10% vale o sea como veis pues otro otro support vale para el grupo de oscuridad para llevarlo con la asión luego tendríamos a gazelle vale que gazelle a mi parecer entre otras cosas pues lo tengo y mucha otra gente lo tiene opina igual porque es bastísimo es el personaje más daño puede hacer en el juego porque tiene dos habilidades vale las dos habilidades se buffa así mismo y las puede tirar a la vez y son baratas cuestan 20 cuando tienes a nivel 2 25 de inicio vale la primera skill se aumenta el ataque un 20% y se aumenta la probabilidad de crítico un 20% esto sube por niveles o sea como se lo vaya subiendo llegará hasta 25 probablemente y la segunda se aumenta el daño crítico un 10% y se aumenta la defensa un 20% para que meta más counters vale aguantea más y meta más counters que menos veas lo que pega vale y luego los últimos aparte es un es un signetario de la hostia vale o sea que es de los de los signetarios más tochos bueno no tienen todo lo mismo vale tienen 450 los signetarios los aos 270 vale no he dicho nada pero bueno que es de los que más pegan por los bufos los podéis o sea el turno que tengáis hay muchas cartas del gazelle le ponéis los dos bufos y les reventáis la cara porque es lo que hago yo me pasó la historia gracias a él vale de dps principal y eso que no es mi mi protector es el de espacio vale luego tendríamos a remuru tempest el de agua vale el de agua que es lo que tiene porque está aquí tiene una cosa este este diría este estaría entre la s y la a vale o sea si queréis lo pongo aquí bueno no lo puedo poner no lo puedo poner que esto se lo imagina bueno no puedo moverlo vale lo pondría al final o sea estaría entre la s y la a vale el remuru de agua no 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 quiero colocarlos ahí en la vea lo otro y está en la a no pero ese sería el peor de aquí vale tiene un singletario o sea decrementa el secret de skill de del enemigo un 5% eso sube muchos bosses cuando llegan a la barra al final del 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 ulti te revientan vale entonces esto ayuda bastante y luego aparte la segunda skill es una cura cura un 15% y aparte aumenta el daño de los solos divine protection hasta el final del combate 5% cada vez que lo usamos entonces es un buen support vale y luego lo que realmente yo considero el mejor personaje por el cual hacer el rol si lo sacáis o sea lo podré meter en cualquier grupo sería el remuru tempest de espacio vale conjunto a galaxy por eso me quedaba hasta cuenta vale pues son los dos que en mi opinión son los mejores vale he dicho que esto ya es un poco personal vale porque son los que tengo pero el remuru tempest de espacio que es lo que hace la primera skill que es básicamente lo más importante que tiene es un buffo a todos los salidos entre de un 35% de ataque vale es una burrada de daño eso es el buffo más tocho de ataque que hay ahora mismo en el juego vale y se nota un montón cuando lo tiras vale o sea yo que llevo al remuru al gacel y luego al otro remuru la bosella tiras con el buffo del remuru y el gacel empieza a reventar pero que da gusto vale o el mismo también pega bastante o sea no es que no pegue o sea el mismo como encima tengo las pastas que nos regalan pegan a veces más que el gacel vale entonces eso sería mi tier list vale mi opinión sé que a mucha gente igual dice esto que hace aquí abajo esto que hace aquí arriba bueno es mi tier list y la he hecho yo porque he visto algunas otras tier list por ahí que dicen madre mía madre mía vale he visto algunos de los de los de los que tengo puesto yo en la A porque no los veo nada remarcable se han puesto ahí como god tier vale pero bueno cada uno puede hacer la suya vale pues esta esta es la mía esta es mi opinión y aquí os la he contado vale así que si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Isaac de Memories o otro juego gacha y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi disco así que que vayan bien esos re-rolls y nos vemos en el siguiente vídeo chao